¡Suscríbete! Este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esa fábrica. Vamos, levántate, hombre. Sí, sí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Levántense. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, malditos! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Estás muerto, idiota! Ok. ¡Qué buenos tiros! ¡Todo bien se muere! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo que matar yo! Bien. Me ahorraste una bala. ¿Se regenerará ese pequeño cuadrito que todavía no pierdo o no? ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Pongamos fin a esto. ¡Mierda! Me iré por aquí. ¡Hey! ¡Súbeme! ¿Y aquí nos separamos? ¿O me ayudas? ¡Mierda tu mano! ¡Oh, Dios mío! Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios. No debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separemos nos y aseguremos de que nadie esté por aquí. ¡Avanza! ¡Avanza! Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de cinco civiles. Todos esforzados. Tú deshazte de uno, yo me encargaré del otro. Sí. Los aliñaron contra la pared y ¡bang, bang, bang! Los ejecutaron a todos. ¡Dios! Sigiloso o disparo. Tengo un primo con ellos. ¿En serio? Sí. El idiota cree que salvará al mundo. Ojalá tenga razón. ¡Tranquilo! ¡Suéltalo, idiota! No, que te ibas a encargar del otro. No, ¿qué te ibas a encargar del otro? No, que te ibas a encargar del otro. ¡Suéltalo, idiota! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, idiota! Vete al carajo, puto Por no dispararte a ti Encontré esto para ti Gracias Revisemos el área Eres útil Qué bueno que te vienes Encuentras botiquines La llave, dámela Una simple llave Y aquí es donde está cerrado Y ya tenemos la llave Bien, revisemos una vez más al terminar Y larguémonos Se acerca el toque de queda ¿Qué pasa con provecho? ¿En quién se ocultará esta noche? Digo, es muy paranoico para quedarse solo ¿Quién sabe? Nos juntaremos con nosotros Si se nos ocurrirá Algo Si se nos ocurrirá ¿Todo está bien? ¡Mete al diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mete al diablo! 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 ¡Mete al diablo!